Fiestas de la Virgen de Guía 2018 Este viernes 10 de agosto a las 19 horas dentro del primer encuentro de creadores guienses presentación del libro del archivero e investigador Sergio Aguiar sobre la historia de la guardia y la policía de Guía durante casi dos siglos A las 20 horas en el terrero de luchas, homenaje a Salustiano Álamo y luchada en su honor con los mejores luchadores de la isla A las 21 a 30 horas, tradicional concierto de la banda municipal de música Ciudad de Guía En las fiestas mayores Y a las 23 horas, concierto con el grupo Swimstar En deportes, recuerda el desarrollo de los torneos de la Virgen en esta jornada El sábado 11 de agosto a las 10 y media, quinto memorial de ajedrez Seferino Sosa Falcón en el albergue A las 17.30 horas, actividades infantiles A las 20 horas, broche de oro del primer encuentro de creadores guienses Con el extraordinario concierto que ofrece la soprano de proyección internacional Elisandra Melian A las 22 horas en la Plaza Grande, concierto con overbooking Verbená con tamarindos Concierto de Nino Vargas Actuación del DJ Tony Bob Y cierra la velada, la Orquesta Tamarindos El domingo 12 de agosto a las 17 horas, encuentro de papaguevos y actividades infantiles A las 18.30 horas, pasacalles de papaguevos infantil Y cerramos la primera semana de fiestas mayores con Manolo Vieira Y el gran espectáculo que ofrecerá a las 21.15 horas en la Plaza Grande Disfruta de los actos de las fiestas de la Virgen 2018 ¡Suscríbete al canal!